Mi nombre es John Merenesterza Ramírez, soy de Quibdó, director de la Corporación Cuenta Chocó Rogério Velázquez Murillo y estudiante de primer año de la Universidad Pontificio Bolivariana. Para mí es muy importante participar de la conferencia Latinoamericana y del Caribe de Ciencias Sociales, pues es una oportunidad para insertar los estudios afrocolombianos en una mirada latinoamericana y del Caribe, pero también plantear en esta dinámica los estudios de racismo ya de una manera descolonial, pero sobre todo repensar cómo estos estudios entran a mejorar la calidad de vida, pero también a pensar el conocimiento y la producción del conocimiento y la inserción de este conocimiento en las universidades. En ese sentido, vemos a Classo una oportunidad para pensar el conocimiento y para pensar los estudios afrocolombianos y pensar el racismo.